2 3 TV es un orgullo, no sé, tampoco si hay conciencia, es un canal infantil que en este momento, hecho por venezolanos, por compañeros latinoamericanos, con animaciones hermosísimas, con un discurso televisivo que nos identifica, que nos representa, con valores de solidaridad, de igualdad, de equidad, del compartir, y ese canal está ahorita conviviendo con otros canales infantiles como Discovery, Channel, y que uno dirá, bueno, ponerlos a competir, no, miren camarada, yo creo que es ganar espacios, o sea, en esta revolución vivimos en transición, y en esta revolución hay que ganar espacios para ir diferenciándonos e ir construyendo propuestas, el canal 1, 2, 3 debería ser un ejemplo de que sí se puede.